La canción que voy a cantar ahora fue compuesta en ocasión de la muerte de un joven cuando era párroco en Río Grande hace 15 años, que murió en Tucumán cuando fue a hacer una carrera. Salvó a una chica y él cayó al río y dio su vida por ella. Se llamaba Nacho y con esa ocasión compuse esta canción porque era el día de la Pascua y se llama El Amigo Esperanza, aludiendo a Cristo que ha dado su vida por nosotros y por tantos que siguen dando la vida y que no temen perderla por amor a Dios y a los hermanos. Ayer murió un amigo de esos que dan su vida por el otro de los que al irse quedan como queda la brasa en el rescoldo manantial escondido luz envuelta en la noche de la espera semilla pisoteada seno fecundo de inquietud materna hoy el agua ha saltado la noche ha vuelto a hacerse madrugada la semilla ya es brote de las cenizas resurgió la llama Cristo ha resucitado y un sepulcro vacío es la sospecha de la incrédula historia y un mundo lleno de él es la evidencia el pan que se comparte el amor que se da sin diferencias el llanto y la pobreza revelan el misterio en su presencia su voz ya no se calla mientras haya opresión y sufrimiento y su sonido antiguo en la voz de su iglesia se hace nuevo pascua es pascua es un grito inmenso que traspasa la historia de esperanza el hombre no es silencio la muerte ha sucumbido a la palabra su voz ya no se calla mientras haya opresión y sufrimiento y su sonido antiguo en la voz de su iglesia se hace nuevo que le diga a esa misma es un trato y su sonido antiguo y su sonido antiguo y su sonido antiguo y su carebras y su sonido antiguo Amén. Hacemos la última oración. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios de la Pascua, llegue a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecerles a todos los que han preparado esta transmisión, a los operadores del canal que han venido con tiempo a hacerlo, al Ministerio de Música que tanto nos ha hecho bien con la animación de los cantos, de la liturgia, a todos, a los que han colaborado con la ornamentación y que nos hace bien poder celebrar este día de Pascua. A todos ustedes una muy, muy feliz Pascua del Señor, que tengan hoy y siempre. Y con cariño a los que están en sus casas, a los que más necesitan, llegue ahora la bendición solemne de este día. Y a cada invocación vamos a responder, Amén. Dios Padre, que por la resurrección de su Hijo único, los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición, Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna, Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria del cielo, Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Y en este día santo nos unimos también a la alegría de nuestra madre, que ella, junto a la cruz, ha estado de pie, también hoy, junto con ella, nos alegramos. La saludamos con el canto de Regina Cheli. Ustedes que saben latín van a cantar. No, no. Nosotros lo sabemos en latín porque lo aprendíamos de chicos, ¿no? Y bueno, dice así. Reina del cielo, alégrate. Regina Cheli, letare, aleluia. Quia, quen meru isti portare, aleluia. Resurrexit, sicut dixit, aleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Gaude, letare Virgo Maria, aleluia. Quia, quia, surrexit, dominus vere, aleluia. Deus, qui per resurrección en dominum nostrum, Jesucristum, mundum letificare, dignatus est, fresta quesumus, ut per ellos, genitricem, virgine en Mariam, perpetue capiamus, gaudia vite, per Christum, dominum nostrum. Amén. Parece que estamos en el balcón de San Pedro, ¿viste? El Papa que reza el ángel. Bueno, con mucha alegría vamos a dar un aplauso a la Pascua del Señor y a todos los que han hecho posible esta enfermedad. Amén. Amén. Y como las mujeres que fueron al sepulcro, vayamos gozosos a llevar este mensaje, esta buena noticia, a todos nuestros hermanos. Cristo ha resucitado, podemos ir en paz, aleluia, aleluia. Demos gracias a Dios, aleluia, aleluia. Con el gozo de saber que la resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección, nos retiramos cantando. Suena y cantando. Suena en campaña, suena en tambores, suena en guitarras, gracias a Dios. De nacer día surge la luz, cantemos hermanos, unirnos a Jesús, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Seguimos nosotros aquí desde la parroquia Sagrada Familia donde la gente está repirando. Está prendido, está prendido. Seguimos aquí entonces, aquí vemos como la gente va retirándose. Decíamos con Manuel el día más importante para la religión católica, para la grey católica, el padre despidiendo en persona allí, el padre Aldo Mosqueta luego de haber brindado esta misa para todas aquellas personas que están en sus casas. Les contamos, Manu, que esta fue la primera, como lo decíamos al principio, de la transmisión de todos los domingos desde la parroquia Sagrada Familia. Van a poder ustedes compartir la misa a través de la pantalla de la televisión pública afoguina para toda la provincia, para todo el país y para todo el mundo. Así es, y como buen anfitrión, el padre Aldo Mosqueta está justamente despidiendo a todos los fieles que han venido y que se han acercado el día de hoy para celebrar realmente este día tan importante como es justamente la resurrección de Jesús, donde como él mismo lo dijo, lo importante es creer para tener fe, no ver para tener fe, sino creer primero. Así es, entonces nosotros vamos a darles la posibilidad a través de la pantalla de la televisión pública afoguina y a través del stream en el www.tvpublicafoguina.com.ar cada domingo desde aquí, desde la parroquia Sagrada Familia, la transmisión en vivo de las misas. Gracias, llegamos a todo el país y a todo el mundo para que todos ustedes puedan compartir estos momentos con nosotros. Gracias, Mirta. Por eso solo nos queda desearles felices Pascuas a toda la provincia de Tierra del Fuego. Así es, nos despedimos y dejamos que siga la televisión pública afoguina con la programación habitual, transmisiones en vivo del deporte en este día domingo. Felices Pascuas. Aleluya 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 Gracias.